¡Hola amigos! ¡Hola folks! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Miren! ¡Son huevos sorpresa de la granja de cenotes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Pollitolito! ¡Pollito! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Es la historia que les cuento! ¡Hace mucho que pasó! ¡Cuando fuimos de paseo! ¡A la granja de cenote! ¡Segundo huevo! ¡Segundo huevo! ¡Segundo huevo! ¡Segundo huevo! ¡Segundo huevo! ¡Visoleta! ¡Purple! Abre! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡It's a duck! ¡Genial! ¡Así es la naranja! Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas ¡Tercer huevo! ¡Naranja! ¡Orange! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la gallina bataraza! ¡Gallina! ¡It's a hand! ¡Perfecto! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está Quizá poniendo un huevo Ha sido muy lindo jugar con ustedes No olviden suscribirse Para seguir jugando ¡Vuelvan pronto amigos! ¡Adiós! 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 ¡Amarillo! ¡Yelo! Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, y aquí para allá, el pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada despertar. Violeta, purple, this is the farm, with little birds, and bunnies jumping, all around, the turkeys gobble, the chickens cluck, the rooster crows, by the sun comes out. ¡Oh! ¡Anaranjado! ¡Orange! Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, y aquí para allá, el pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada despertar. ¡No! 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 ¡No!